Hola, soy Luis Pino y hoy vamos a ver las dos torres gemelas del INSEE. Me han dicho que son edificios súper modernos y desde arriba tienes una vista increíble. Pero hoy no estamos solos, estamos con Jonathan. Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido a Sky Tower One. Oye, gracias. He visto que desde afuera tienen una pinta emocionante. Cuéntame un poco más. Este departamento tiene una vista increíble. Acompáñanos a verla. A ver Jonathan, quiero que me muestres algo que no haya visto jamás. Luis, vamos a ver un departamento que tiene todos los espacios con una vista panorámica a la ciudad. ¿Todos los espacios? No, no te creo. Acompáñame a verlo. Ahora Luis, vamos a ver la vista increíble hacia la zona empresarial y zona financiera de San Isidro para que puedas disfrutarlo. Wow, la vista realmente es muy muy bonita, ¿eh? Y cuéntame, ¿tienes otros espacios que tengan esta vista también? Mira, podemos, puedes aprovechar este espacio que es una terraza para compartir con tus amigos y puedas convertirla en un par. Vamos a ver las habitaciones, estoy seguro que te van a encantar. A ver, a ver, ¿qué tienes para mí? Cuéntame. Tenemos esta habitación secundaria que es amplia, te puede entrar una cama de dos plazas, un velador. Tiene esta vista increíble con un ventanal que puedes aprovechar para que puedas ganar ese espacio y lo puedas usar como oficina. Ahora Luis, te voy a mostrar mi espacio favorito donde puedes aprovecharlo como habitación u oficina con esta vista increíble a la zona financiera y la zona empresarial de San Isidro. Imagínate trabajar desde la comodidad de tu casa. Ahora te voy a mostrar tu habitación principal donde vas a poder gozar de una vista increíble combinada con naturaleza. Guau, y digamos que todo eso es de la comodidad de tu habitación. ¿Qué te parece Luis? Me encantó el departamento. Oye, gracias por la visita. Un momento Luis, lo que pasa es que aún te tengo que mostrar lo más privilegiado del edificio. Acompáñame a verlo. Acabamos de llegar a la parte más exclusiva del edificio Luis, que estoy seguro que te va a encantar. Coméntame Jonathan, ¿qué tenemos por acá? Vas a poder disfrutar con todos tus familiares y amistades de una rica parrilla por la parte de atrás. Por la parte de allá tienes sala de juegos para niños, un gimnasio para que te pongas fitness el 2021, que sé que te encanta. Una linda piscina con cascada y esta hermosa vista que puedes disfrutar. Guau, y me parece increíble tener todas estas comodidades desde tu hogar. Así que ya saben que esta propiedad está a la venta, a un excelente precio de mercado. Para eso te puedes contratar con Jonathan, te puedes contratar conmigo para poder conocerla. Por lo demás, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti Luis. Recuerda, este video lo hacemos con mucho cariño para ustedes, así que ya nos estamos viendo en las siguientes propiedades. Chau, chau.